solo con eso ya pasaría a ser la carta legendaria que es en verdad a ver cuantos estamos poquito poco más subiendo hace mucho que no streameo entonces es lógico que la gente se olvide 29 lo que más mejoraba es que es imperial bueno las hordas hambrientas y el yurius no están mal me traje algo más para picar ya hubo eres una jugada de turno 1 eso me beneficia y sé que os va a perturbar un poquito la mirada pero yo los yogures que no son íntegramente líquidos me los tomo contenedor sobre todo este que tiene torcitos de chocolate vale pues te lo voy a matar no me interesa que esté ahí así te picas otra vez como sea el de cañones esto está bastante bien ay dios como grita que hostia le he pegado como grita la pobre ay que hostia Uriel es el de comandantes del cañón me matará a ver favor marcar uy va que ha pasado ostras recordemos que estamos contra imperial bajar este alber me hace comerse tres daños me parto ay toma yo espero a que esto no termina toma soy maligno soy malvado como tienes el de cañones toma como tienes el de cañones de baño toma Me siento hasta mal por dentro por haberle hecho eso